Tras las paredes de mar, olvide tu amor, mil besos de oxido y sal De un corazón, entre los penapas del viento, extraño tu olor, me da de mi sensación Y a veces yo, me pierdo de ti, yo lloro de pie Hay una tierra sin ley, de lunas nuevas, donde el milagro de amar es diferente Hay un lugar, tu piel, donde mis alas pueden llorar, llorar, tu nube suerte En esa orilla de abril, donde nace el sol, yo sin quererte perdí Implorando a Dios, en un rincón de llanto, entera el temor, junto al futuro, acepto a Dios Con mis lágrimas, de vapor, lloro blanco Hay una tierra sin ley, de lunas nuevas, donde el milagro de amar es diferente Hay un lugar, tu piel, donde mis alas pueden llorar, llorar, y tu no me sueltes Y aunque vuelva a caer, mantendré intacta mi fe Tu agarra, tu agarra fuerte a mi mano, y aunque vuelva a perder, seguir siendo fiel En esa tierra sin ley, de lunas nuevas, donde el milagro de amar es diferente Hay un lugar, tu piel, donde mis alas pueden llorar, 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 y tu no me sueltes Y volar que me suelte, me suelte, me suelte